Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Siguiendo con las actividades que estamos realizando sobre, en este caso, la problemática del consumo de alcohol, estamos junto con uno de los integrantes del CPA, ya que en el CPA trabaja la señora Vanina Bordalejo, Sebastián Sosa, el doctor Villar y la licenciada Norma Luján. En este caso estamos con Sebastián Sosa articulando algunas actividades que la queremos transmitir referido a la problemática del alcohol. Con respecto a esto, es bien sabido que parte de este trabajo tiene un impacto sobre diferentes grupos etarios. En este caso queremos trabajar conjuntamente también con la Jefatura Distrital, con la parte de Educación, referido a la población de los adolescentes. En este caso, cuarto, quinto y sexto año, gente del CPA ha preparado una encuesta y queremos trabajarla en conjunto, Educación, la Secretaría de Salud y Acción Social y el CPA, a los fines de tener un relevamiento, un registro, y en base a eso, después hacer un análisis y ejecutar diferentes acciones que seguramente surgirán a propósito de este relevamiento. Bueno, como dijo Ramón, yo soy asistente terapéutico, además de ser profe de Educación Física, trabajo en el CPA dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y trabajamos en conjunto con Acción Social del Municipio. Y vamos a esta pequeña encuesta que vamos a emprender conjuntamente en articulación con ellos para trabajar por el consumo problemático de alcohol en nuestra localidad, una franja etaria de cuarto, quinto y sexto año de secundaria. Y bueno, lo que es una encuesta bastante cerrada para poder tabularla, para poder tener un registro y poder trabajar como un disparador con nuestra población, con nuestros adolescentes, que es una realidad que nos preocupa, nos preocupa a todos y donde estamos todos involucrados, donde el tema social, afectivo, comunicativo, y más que nada el tema de salud, porque podemos hablar sobre salud y consumo problemático, ¿sí? Entonces tenemos otros problemas de consumo, pero hoy nos vamos a dedicar a lo que es el consumo de alcohol. Bueno, y bueno, lo queremos invitar, también vamos a empezar a trabajar con las aulas de aceleración, que es el nuevo proyecto de la Dirección General de Cultura y Educación, y obviamente estamos en contacto con la dirección, con la inspectora jefe distrital, que nos habilita, y estamos, es una articulación constante en trabajo, en acción social, CPA y Dirección de Cultura y Educación de la provincia. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, empezaremos a trabajar pronto con esta encuesta. Nos encontramos en el juzgado de faltas de acá, de la ciudad de Maipú, para recordarle a la gente que dentro del juzgado de falta se encuentra la Oficina del Registro Nacional de Reincidencia. Estamos trabajando ya hace un mes y medio, ya en marcha la Oficina del Registro, donde se puede tramitar el certificado de antecedentes penales. El balance de un mes y medio a la fecha es muy positivo, hemos podido obtener gente que venga, toda gente de la zona, gente de la costa, de Villagés, del Pinamar, Madariaga, se ha acercado gente de Vidal, de Ayacucho, y bueno, el balance es muy positivo, y le queríamos recordar a la gente, más que nada la gente de Maipú, la gente de Labardén, de Guido, que por ahí todavía no está al tanto de que está funcionando, dentro de los servicios que presta el municipio, con las gestiones realizadas por el señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini, y su secretaria de Gobierno, la señorita Otermín, está funcionando la Dirección Nacional de Reincidencia dentro del juzgado de falta de Maipú. Acá podemos obtener el certificado de antecedentes penales, es un trámite sencillo, accesible, se tiene que acercar el usuario, acá le completamos la planilla con todos sus datos, con esa planilla va paga en el banco, vuelve, tomamos las huellas dactilares con un escáner digital, y por internet es el resultado. Con ese certificado se puede obtener, por ejemplo, la licencia conducir profesional, la matrícula para mandatarios, se puede inscribir para el ingreso a la policía, a fuerzas armadas, servicios penitenciarios, es muy amplio la utilidad del certificado de antecedentes penales, como por ejemplo también para distintos trabajos o organismos públicos que lo solicitan. Así que queríamos recordarles que la oficina se encuentra acá en la calle La Valle 487, en el horario de 7 a 15, el teléfono es 02268 430 501, y bueno, los esperamos, recordarles nuevamente que serán bienvenidos, y agradecerles a toda la comunidad y a toda la zona por el apoyo brindado, como a ustedes, toda la gente y el equipo de prensa que nos está dando una mano del municipio de Malú. ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Municipio de Maipú Municipio de Maipú De 10 Nunca hubiera pensado que iba a tener coche a los 73 años y a cuánto acá Yo creo que es una obra fundamental para la ciudad Pero yo estoy tan agradecida Porque vos sabés lo que es la tierra, los camiones, camionetas como tiros Tenía que vivir con las puertas cerradas porque se te llenaba toda la tierra Así que nos vamos a estar conformes Y nos vamos ¡Gracias! 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 Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital haciéndolo mucho más eficiente El empadronamiento nos beneficia a todos Municipio de Maipú Mi nombre es Alejandro Cóceres Yo soy el titular de la empresa que está haciendo la obra del colector cloacal Bueno, en este momento nos faltan tres cuadras de tendido Nosotros vamos a llegar a Alcina y San Martín Y ya ahí, una vez que terminemos, arrancamos con el Pozo de Bombeo que más o menos será en tres semanas Es una obra que va a beneficiar a todo lo que es el barrio Villabanelli Obviamente que, como todos sabemos, hay todo un barrio que se está haciendo nuevo y a su vez lo que va a hacer es eliminar todo lo que hoy se hace con los pozos ciegos La gente, lo que más tranquilidad que tiene es que las placas y con un pozo que teníamos que cuidar y que cuando llovía Es cómodo, bueno, a mí la verdad que estoy contenta y feliz y era tan deseado que por fin lo tuvimos Así que feliz de lo que se viene llevando adelante Sabemos que la obra está muy avanzada y bueno, próximamente aquellas viviendas que hasta hoy tengan el Pozo seguramente les va a estar pasando la cruz Los queremos invitar desde la Secretaría de Cultura en este tiempo especial que estamos viviendo como cristianos que es la Semana Santa a lo que es la organización y la realización del Viacrucis Viviente que está en el marco de toda la programación de la Semana Santa de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario Este Viacrucis Viviente que es realizado conjuntamente con la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y el Instituto Prevítero Mauro Golé hace ya muchos años que viene caracterizado por jóvenes de nuestra comunidad son alumnos del colegio y ex-alumnos del colegio como ex-docentes también del colegio que quedaron en la escena atrapados por lo que es la realización de este momento de oración y de recogimiento que tiene la pasión de Cristo esta puesta en escena que se va a realizar el 30 de marzo es decir, el Viernes Santo en plena Semana Santa también como una motivación para invitar a que venga a presenciarlo a participar de él a todo aquel que visite Maipú durante este fin de semana así que será este encuentro al cual los invitamos es el viernes 30, Viernes Santo a las 21 horas luego de la celebración de la pasión de la palabra en el templo pasaremos al escenario de la plaza empezando este año desde lo que es la entrada de Jesús en Jerusalén desde la intersección de Alcina y Madero para ir avanzando hasta la intersección de Alcina y Belgrano en ese sector frente a la plaza se desarrollarán las diferentes escenas de este Viacrucis, de esta pasión de Cristo para así de esta manera celebrar y reflexionar en este tiempo pascual y deseándole a todos un paso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida con esperanza, con fe porque siempre hay algo mejor que está por venir y esto es la luz que nos enciende, esa luz que no tiene fin que nos enciende Cristo con la Pascua y bueno, invitarlos a todos a juntos celebrar esta semana hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro